La dictadura constitucional La dictadura constitucional En este apartado vamos a ver, o sea, Molian nos presenta cómo es el desarrollo del gobierno cuando ya está legitimado por una constitución Entonces dice que hay dos formas constitucionales La basada en el estado de derecho de la constitución algo nominal, virtual basado en el poder total en el periodo de transición sin el estado de derecho, algo fáctico, real ¿Qué quiere decir con esto que dijo? Dice Tomás Molian que hay dos versiones del estado acá Una que es la del estado basado en el derecho o sea, un estado de derecho basado en la constitución la que establece, por ejemplo, las leyes contra la violencia las leyes contra el homicidio las leyes contra los abusos, etc. pero también está el estado real el del poder total ese en el que a pesar de existir una constitución que te dice que no te pueden matar viene un militar y te mata una constitución que dice que nadie puede ejercer violencia contra ti viene un militar y la ejerce contra ti ese es el estado basado en el poder total ese estado está en el periodo de transición y no tiene estado de derecho tú no ves el estado de derecho aplicado sobre ti cuando te están golpeando o torturando es algo fáctico, es algo real entonces, la aparición del tribunal constituyente y otras instituciones limitaría el poder del gobierno estos tribunales constituyentes son los que aparecerían como las nuevas organizaciones e instituciones que se planteaban para tratar de blanquear para tratar de obtener el apoyo internacional y son las que van a empezar a limitar el poder del gobierno entonces, aquí comienza el acoso de las movilizaciones entre mayo del 83 y noviembre del 94 dice que, bueno, Tomás Murán indica que entre 1983 y 1984 fue una época de acoso porque el gobierno comienza a sentir el peligro de su dominación es decir, que con la crisis del 83 las medidas económicas y la forma económica ya no era un dogma ya no estaban siendo apoyados como a inicios del 80 sino que, tras la crisis se demuestra que el gobierno igual entra en crisis que el modelo económico también entra en crisis no es invulnerable no es perfecto se volvió discutible cuestionable y era posible incluso derribarlo el único puente fuerte que mantenía era ese el hecho de que aún el gobierno con todas las torturas mantenía una economía creciente pero en 1983 la crisis demuestra que ese único punto que tenía a favor se desarmó dice Tomás Murán en la página 277 esta situación nueva estuvo caracterizada por una triple cuestión a carácter de dictadura constitucional del Estado reformado y reforzado por el previsito de 1980 b sociedad en crisis como consecuencia de la MED sobre depresión de comienzos de los 80 c despertar de la multitud primero a la catarsis para luego instalarse en una forma móvil de copamiento de ciertos espacios públicos y eso es lo que va a analizar Tomás Murán cómo se fue transformando estos movimientos sociales dice que el efecto de la crisis que fue uno de los motivantes de los movimientos de las marchas de las protestas fue primero la pérdida de confianza en el saber presuntamente científico que inspiraba el modelo otro efecto fue que el Estado tuvo que intervenir en la economía para salvar a los grupos económicos y no dejarlos a merced del mercado como indica la ortodoxia porque claro había dicho recién que los comerciantes tienen que sobrevivir como sea así es el mercado libre el Estado no puede estar subvencionándolo pero resulta que tras la crisis del 83 viene el Estado y empieza a apoyar a ciertas empresas para que no mueran y eso es un atentado contra la ortodoxia del liberalismo y también otro efecto es la punibilidad de los que se habían excedido y que se hizo esta visible por el hecho de que ahora eran cuestionados y ahora se podían alzar voces ahora se podía decir quienes estaban torturando o quienes estaban provocando dolor o sufrimiento porque ahora era una protesta masiva y otro efecto es el hecho de que la multitud la gente ahora al tener este crecimiento económico aprovechó también para obtener beneficios rápidos y eso hizo que se fuera utilizando el pago por cuotas pero tras la crisis de 1983 hubo un gran colapso económico y ese colapso económico hizo que el chileno quedara endeudado eso también fue un gran efecto económico el endeudamiento de la gran masa entonces las manifestaciones fueron dándose de la manera en que aparece la masa la masa como tal no es un partido no es un agente convocado por un partido económico no son partidarios es la masa una gran cantidad de ciudadanos la masa tiene su expresión en el espacio público a diferencia de la multitud hay una fase de ebullición de las protestas en 1983 y 1984 y una de repetición en 1984 y 1986 entonces dice Tomás Mulián que las protestas al inicio las primeras protestas abren un espacio catárquico es decir o catársico como se diga abren un espacio en el que la gente empieza a utilizar las protestas como medio de catarsis de dejar salir toda esa emoción contenida todas esas emotividades reprimidas que había tenido todo eso se expone en una protesta todo eso sale a reducir en una protesta la gente llora en la protesta por todos los años que ha estado en silencio por todos los años que ha estado callada y sin llorar en la protesta lo hace y ahí es donde se manifiesta la catarsis dice Tomás Mulián que las primeras protestas fueron así una multitud de gente en catarsis y además se presentan como expresiones de carácter de nocturnidad y barrial porque se hacen durante las noches los cacerolazos las quemas de neumáticos los gritos etcétera y barrial porque es en el barrio mismo entonces ahí es donde empieza esto de los bocinazos los desfiles las marchas que eran protagonizadas en el día por estudiantes y algunos grupos más duros pero la noche era cuando salía la gente común que no era partidaria no era de primera línea y que estaba ahí en catarsis entonces eso hizo que en las primeras protestas las dos o tres primeras protestas fuera de esa manera luego de eso el gobierno en la tercera protesta ocuparía la política del valeo al azar en contra del movimiento y no dirigentes en contra de la masa es decir aquí ya cuando el gobierno se alcanza a reaccionar empieza a ocupar la represión pero no una represión simple sino que empiezan a ocupar el valeo una disparar a la masa no le disparan a un dirigente no van y torturan a alguien en específico no aquí es disparar a la masa y eso le da a entender a la masa que hay un peligro al salir a manifestarse un peligro aleatorio no es cuanto yo más me sienta ideológicamente perteneciente a un partido comunista por ejemplo el partido socialista me va a llegar un balazo a diferencia de otra persona que tal vez no es tan ideológicamente inclinada no, aquí a cualquiera le puede llegar y eso provoca que un efecto dentro de las protestas y el gobierno se da cuenta de que es efectivo entonces en la segunda protesta habían cuatro personas que murieron baleadas y en la tercera protesta cuando el gobierno empieza a ocupar esto como una política represiva hay 75 heridos 75 heridos comienza a verse las estrategias dictatoriales para salir de esa crisis y esas son las estrategias que empieza a ocupar son las de contención y rearticulación Tomás Mulián dice que la estrategia de contención era aplicar el terror por ejemplo la muerte probabilística esa bala que iba al vacío que iba al azar esto vaciaba las calles de manifestantes y dejaba solamente a los combatientes además empiezan a ocupar las técnicas la estrategia de contención del toque de queda y los allanamientos eso provoca divisiones y neutralizadores por temor es decir empiezan a aparecer algunos que empiezan a ver que van a ser invadidos sus casas sus propiedades privadas y van a ser encima tienen que encerrarse en sus propiedades privadas por lo tanto ya empieza a haber divisiones de si vale la pena no hacer esto esta medida del gobierno fue demasiado drástica y por lo tanto no merece que nos forcemos de esta manera etcétera aparecen también los efectivos en las calles es decir soldados militares que están en las calles o policías que están en las calles preparados ya se forjan ilusiones además como una estrategia de contención es decir no es una aquí se da a entender que el gobierno puede que llegue a conversar con base a lo que está sucediendo con las protestas las peticiones puede que lleguen a conversarlo y ese puede que lleguemos a conversarlo es una ilusión no es una simulación pues ambos bandos tenían la esperanza pero si es una estrategia de contención y por último el estado de sitio y la aplicación del estado de sitio en la que las medidas contra el caos son drásticas fue muy efectiva para el control de las masas y eso va haciendo que cada vez el clima se vuelva más y más denso ¿cuáles son las estrategias de rearticulación? primero para tener esta estrategia de rearticulación debían tenían que tener unos requisitos los requisitos eran primero la reforma al sistema de pensiones y la flexibilización laboral además de la privatización de la protección social teniendo estas tres cosas la reforma al sistema de pensiones la flexibilización social laboral y la privatización de la protección social podían ocupar la estrategia de la rearticulación esta estrategia permitió que luego de 1983 hubiese una crisis estructural de la economía pero no mortal haber hecho este tipo de cosas antes les permitió a ellos resistir ya no se habían hecho los grandes cambios y la rearticulación apuntaba a la reactivación es decir ya no se podía volver a un estado que garantizase las pensiones o un estado que apoyase el desempleo ya no se podía volver a ese punto ya se habían hecho esa reforma antes de 1983 y no se iba a dar pie atrás se utilizó al estado para el salvataje de las empresas de los bancos etcétera eso fue una estrategia de reestructuración de rearticulación que implica también un uso o que que infringe las reglas de la ortodoxia pero tampoco mata al estado no lo mata es un gesto bonapartista dice Tomás Mulián es un gesto bonapartista salvar lo nacional con toda la fuerza del estado mesiánico sobre los intereses individuales eso es lo bonapartista que menciona mucho Tomás Mulián salvar al estado o salvar los elementos del estado con toda la fuerza del gobierno o salvar una parte los negocios alguna institución con toda la fuerza del estado mesiánico es decir un estado salvador en ese carácter se planteaba sobre los intereses individuales que tenían los saqueadores que tenían los empresarios que querían aprovecharse de la situación etcétera ahí estaba el estado tratando de controlar eso ahora las protestas al ser de combatientes porque ya están todas estas estrategias de contención al ser de combatientes solamente las protestas se volvieron repetitivas predecibles y no suscitaban esperanza sino cansancio se fueron elitizando volviendo la elite de los protestas de los combatientes empezó a aparecer se empezó a ser más elitista con los cuerpos de combatientes ahí entre 1985 y 86 entonces esto se va volviendo más crudo porque tras el fallido esfuerzo de la alianza democrática y del ministro que puso el gobierno militar para tratar de negociar entre comillas negociar porque es una estrategia de contención la ilusión aparecen algunas protestas y luego de 1986 algunos partidos regimentales abren la arena política por ejemplo el partido MUN de Andrés Alamant o la UDI de Jaime Guzmán aparecen estos partidos políticos para representar el pensamiento de derecha y ya no era solamente el gobierno militar el que estaba encima de una junta o el presidente Pinochet vamos con el capítulo tercero de las protestas como repetición al año decisivo habíamos indicado que había indicado Tomás Mulán que las protestas se habían vuelto repetitivas ya eran predecibles en 1985 y 1986 entonces los efectos que provocaron la aparición de los partidos políticos y sobre todo los de derecha fueron importantes primero porque la aparición de la UDI y del MUN permitió un acercamiento e interlocución además de una flexibilización de la posición de opositores lo cual llevó al acuerdo nacional en 1985 hay que hacer referencia a lo que indicaba Tomás Mulán y que había sido la democracia cristiana la que en un principio había tratado de ser intermediaria entre el gobierno militar y la sociedad o los partidos de izquierda pero no resultó esto con la democracia cristiana entonces vienen los partidos de derecha algunos partidos de derecha tratando de ser los intermediarios entre el gobierno militar y la sociedad civil en este caso no los partidos de izquierda sino la sociedad civil y ahí es donde aparece el acuerdo nacional en 1985 este acuerdo incluía el consenso constitucional sobre medidas inmediatas y económicas sociales económicas sociales ahora ¿por qué era constitucional? primero lo que se pedía era que hubiesen unos cambios en la constitución elección de un congreso y ese congreso tenía que ser elegido de manera directa por votación y la aparición de una segunda vuelta del presidente en 1988 eso era una propuesta era una propuesta de los partidos de derecha además de eso apareciera también el tribunal constitucional y las reformas constitucionales que se garantizase que hubiesen después posteriormente reformas constitucionales eso eran los planteamientos que estaban recibiendo los partidos de derecha para que se le enviase al gobierno militar y se pudiese negociar su salida del poder que entregasen el poder y además de eso habían medidas inmediatas por ejemplo una de las medidas inmediatas que pedían los movimientos sociales la sociedad civil y los partidos de izquierda era que se acabara el estado de excepción se acabara ese momento de tipo de gobierno en el que cada acción delictual era castigada severamente además de eso que hubiesen nuevos registros electorales que hubiese un fin del receso político que volvieron los partidos políticos y también que hubiese un plebiscito esas eran las propuestas inmediatas a todas estas propuestas a las propuestas constitucionales y a las propuestas inmediatas Pinochet se opuso Pinochet se opuso a estas propuestas que eran transmitidas por los partidos de derecha voy a acá a la página 321 dice Tomás Mulyan pero Pinochet puso oídos sordos lo que pudo ser el comienzo de un proceso de liberación pactado solo produjo un estrechamiento de las relaciones entre los partidos opositores y el ala más liberal del régimen la cual había perdido todas sus influencias gubernamentales el pacto había llegado demasiado tarde el gobierno definió frente al acuerdo la estrategia de la usura del desgaste no necesitaba una negociación había salido adelante de la crisis financiera había arreglado los problemas de la dirección económica le había tomado el peso a las protestas y sabía sus límites conocía la profundidad de la división opositora la estrategia usada consistió en hacer esperar en jugar con el tiempo en exasperar en rechazar toda negociación en conducir el carro lentamente hacia el plebiscito sucesorio y para ello en meter miedo de vez en cuando con el desvanecimiento de esa posibilidad Maquiavelo de quien cuadra uno de los ministros de Pinochet era lector ha sido había teorizado sobre el manejo de la temporalidad en política poniendo énfasis en el momento justo y la coyuntura adecuada como un factor de importancia en el éxito de una decisión cada cosa a su tiempo como dice el viejo adagio popular ¿qué pasó después de eso? bueno Pinochet Laud y el Partido Comunista el MIR cerraron filas el grupo de Jarpa que era el ministro de Economía el ministro que había puesto Pinochet para iniciar esto en el 83 y la derecha que representaba que representaba fracasó y con Biuhi Hernán Biuhi otro miembro más del grupo de los que eran economistas volvieron y con Biuhi volvieron los ortodoxos neoliberales al poder la alianza democrática tuvo que empezar a realizar un acuerdo nacional de cero de cero más minimalista no con tantas peticiones como se había indicado el equipo de dirección perdón el equipo que direccionaba la dictadura Guzmán Pinochet Sergio Fernández no cederían frente a un posible cambio constituyente entonces llegó el año decisivo ¿qué pasaría con los partidos de izquierda? bueno el socialismo se transformaría en socialdemocracia el partido comunista continuaría con su búsqueda de alzamiento masivo y popular esperanzado en que el recrudecimiento de la represión generará una revolución una rebelión pero nada de eso llegó las formas antiguas no resultarían se terminó con ir al procedimiento basado en la constitución de 1980 la salida constitucional legitimizándola esta vez el partido comunista el partido socialista no pudieron hacer nada más que apoyar el plan del gobierno y el plan del gobierno es seguir la constitución y la constitución dice que hay que hacer elecciones para elegir al siguiente presidente de la república y a eso se tuvieron que someter partido socialista comunista y con ese sometimiento legitimaron la constitución de 1980 le hicieron caso le dieron existencia no la desconocieron eso nos lleva al capítulo 4 cuarto la instalación y aquí es donde se produce el momento cúlmine en el que se establece cuáles van a ser las votaciones así que aparece el tribunal constitucional para crear legitimidad y aquí es donde está el punto que se había mencionado antes que para el tribunal constitucional era necesario que para el tribunal constitucional era necesario crear legitimización y la forma de hacerlo era que hubiese una constitución clara y que esta constitución se siguiera al pie de la letra y para seguirse al pie de la letra era necesario que hubiese un poder que estuviese detrás apoyando y eso implicaba también que hubiese una elección popular porque esa era la única forma de generar ese poder que está detrás y que legitima al gobierno entonces aparece la idea del transformismo es decir va a haber un cambio de gobierno puede que sea otro gobierno de derecha pero no puede haber un cambio constitucional ni de las condiciones económicas ni de las condiciones políticas y por ello aparece el transformismo esta idea de un cambio de un gobierno a otro pero solamente estético la oposición deprimida y desesperanzada participó en las elecciones y formación de partidos ¿por qué participó desesperanzada? porque creían que no era posible ganar la Pinochet no sería posible obtener el poder estaban tan acostumbrados a que mundialmente las noticias siempre indicaran que el dictador ganó por un 67% etc están acostumbrados a que las manipulaciones de los sistemas electorales existiesen y por lo tanto que los gobiernos dictatoriales se perpetuasen a menos que hubiese una revolución en este caso era imposible hacer una revolución el partido comunista todavía estaba esperando la revolución y no ocurría el MIR fue desarticulado por lo tanto no habían guerrilleros para hacer una revolución y las protestas habían sido aplacadas por las estrategias y por lo tanto era muy difícil por lo tanto el tribunal constitucional define que la idea es que esto sea por una votación popular entonces apareció la postulación de Pinochet que fue una de las piedras que uno de los motivos que fue rompiendo a la derecha porque había una derecha que no quería a Pinochet como presidente otro periodo más había una derecha que consideraba que Pinochet era un ahuyentador de invenciones extranjeras había una derecha que había un grupo de derecha que no estaba a favor de Pinochet luego de que se empezaron a saber los casos de tortura y de violencia y había un grupo que no le gustaba simplemente Pinochet la persona entonces Tomás Molian nos dice que apareció un foco de discusión subterráneo de la derecha la cual quebraría la unidad al igual si debían ser o no elecciones directas para algunos que Pinochet participara de la elección del plebiscito implicaba un gran riesgo porque este va a ser una elección directa no estaban de acuerdo aunque hubiese un plebiscito y que estuviera Pinochet ahí porque sabían que probablemente la gente iba a estar en contra de Pinochet no sabían que en cuánto porcentaje lo más probable es que hubiese ganado según la visión de la izquierda pero dice aquí un punto aquí importante en la página 345 fíjense como lo titula lo accidental la obstinación del patriarca como muchas veces ocurre en la historia en esta ocasión también lo accidental tomó el aspecto de la cuestión decisiva Pinochet después de dimas y diretes impuso su opinión hizo valer sus méritos como conductor del proceso de la dictadura revolucionaria y como quien debía con justicia dirigir la operación de consolidación transformista esta decisión forzada por la obstinación del patriarca puso al descubierto matices y divisiones internas los otros miembros de la junta y los partidos regimentales dudaron de las ventajas de hacer un plebiscito o una elección directa y también dudaron de la conveniencia de perpetuar el liderazgo de Pinochet también esto se vio en personajes muy importantes como por ejemplo Jaime Guzmán algunos como Jaime Guzmán temían al plebiscito porque no era una candidatura de una persona contra otra ambos por ejemplo con debilidades no era una candidatura de una persona contra los símbolos entre ellos la libertad y la democracia Jaime Guzmán no veía este plebiscito como un candidato de Buji o como se diga contra Pinochet o Buji contra Alwin sino que veía como lo veía la gente la gente lo veía así como Pinochet versus la libertad Pinochet versus la democracia y eso es lo que temía Jaime Guzmán que este plebiscito se viera así con Pinochet ahí arriba en la candidatura por ello algunos grupos de derecha como el MUM de André Alamán parecían acercarse a proyectarse como democráticos ¿por qué? porque ya estaban intuyendo y que posiblemente Pinochet iba a perder y por lo tanto estos partidos de derecha como los de André Alamán empezaron a invertir en la posibilidad de la derrota de Pinochet invertir en el sentido invertir políticamente atraer a los movimientos sociales o a los movimientos de izquierda hacia su postura de derecha pero en el sentido de que identificarse como un grupo que no era dictatorial y no era del régimen eso era jugar muy peligrosamente porque si Pinochet ganaba estos grupos iban a quedar como tendenciosos hacia la izquierda entonces dice acá voy a leer lo que dice la página 346 lo que estuvo en juego en la división fue en realidad ese punto Guzmán y Laudi temieron temieron al apetito de Alamán y otros por legitimizarse como fuerzas democráticas creyeron que esa ansiedad los podía conducir a transar la constitución en el futuro y por ello podrían estar dispuestos a desarticular la coherencia del proyecto transformista para esta posición legitimista ese grupo ya había mostrado sus debilidades en la negociación del acuerdo nacional hubo algo más de fondo que la disputa coyuntural en la división del efímero partido unitario de la derecha en marzo de 1988 finalmente todos los grupos de derecha regimental y también los miembros de la junta sabían que si Pinochet insistía en su candidatura no habría fuerza que pudiera evitarla porque contaba con el apoyo del ejército la división de renovación nacional tenía más relación con el futuro que con la actualidad con la ruptura la UDI no se estaba distanciando de las posiciones inmediatas de los grupos venidos del MUM o del partido nacional puesto que para estos no había otra opción que aceptar las decisiones de la junta se estaba distanciando de se estaba distanciando de las estrategias futuras del acercamiento al centro y de la tendencia a separarse por ellas de la ascética opción por la lealtad ¿qué pasó? comenzó la campaña para el plebiscito y aquí dice Tomás Mulián que la campaña del no es decir la que decidía que Pinochet no debía seguir en el cargo todos los partidarios que estaban en contra de Pinochet votaban por el no porque habían dos opciones en el papel sí o no entonces votaban por el no esa es la opción del no la campaña del no se hizo renunciando a la misticidad de los afectados y a la victimización es decir que aquí la campaña no apuntaba que somos los detenidos desaparecidos y a nosotros no estructurar no ellos apuntaban a otra cosa se enfocaron en luchar contra el pesimismo para rescatar votos nulos y así contrastar con el discurso de la otra campaña la campaña del sí que hacía memoria de la violencia de la época de Allende y de la violencia de los grupos sociales y de la violencia que iba a haber si el no ganaba en cambio el no no ocupó el pasado no ocupó el presente y se enfocó en un futuro en un futuro esperanzador en algo positivo y ahí está la diferencia en las campañas la campaña del no era muy optimista esperanzadora mientras que la campaña del sí el que sí siguiera Pinochet era una campaña que vinculaba el terror y vinculaba el pesimismo si ganaba la otra opción y vinculaba también la delincuencia la violencia etc continúa Mulean con el capítulo quinto el periodo de desgracia y acá dice que el gobierno no entró en pánico cuando se enteraron de la derrota mantener el poder hasta el último minuto y realizar las proyecciones por medio de las leyes de amarre ese era el objetivo del gobierno cuando supo que Pinochet no había ganado y que iba a llegar a un gobierno de la democracia cristiana crear las leyes de amarre y no soltar el poder hasta el final esta solidez aminoró las marchas y esto fue apoyado por las élites triunfantes que debían ser moderadas para no darle motivo alguno a los militares de ocupar el poder había que tener mucho cuidado de no suscitar problemas al gobierno saliente porque eran militares y podían ocupar el gobierno cuando quisiesen renovación nacional negoció con el objetivo de quitar sobreprotecciones que asfixiaran a la política porque renovación nacional pensaba que si seguían sobreprotegiendo a la política o oprimiéndola se iba a provocar un estallido político social y eso era lo que no querían entonces trataron la renovación nacional renovación nacional un partido de derecha trató de quitar un poco de sobreprotección al sistema y eso evitó así alzamientos y la destrucción se supone la oposición aceptó la situación y reforma pero a la vez dejaba ir los elementos para derribar el modelo que terminarían sosteniendo es decir antes de irse los partidos que iban de oposición a Pinochet dijeron ya ok aceptamos todo lo que nos digan y eso implicaba también aceptar el hecho de que no iban a modificar la constitución en la página 358 dice después de la negociación constitucional coronado por un plebiscito donde votó más del 85% de los inscritos ocurrió lo previsto han sido electos dos gobiernos de la constitución de la concertación perdón hay que recordar que Tomás Mulián está escribiendo esto en 1998 por ahí cambiaron los titulares del poder pero no la sociedad se ha realizado el principio central del gato pardismo que todo parezca cambiar para que todo siga igual y es en esta parte aquí en el epílogo primer epílogo dice aquí que en la página 359 dice en verdad la dictadura militar logró sobrevivir durante 16 años por una combinación de terror proyecto coacción y astucia política y logró cazar a la oposición la cual durante mucho tiempo hizo alarde de la capacidad de derrocarla o de obligarla a ceder posiciones en el tipo de salida menos favorable al imponer el régimen su fórmula de transición institucional mediante un plebiscito la posible victoria estaba sometida como lo he dicho hasta la saciedad a la triple restricción del marco constitucional de la tutela militar de las instituciones y de mantener funcionando un sistema económico que requería de la confianza empresarial sin la cual era imposible asegurar las tasas de inversión necesarias para la reproducción del ciclo económico así sigue en la página 361 e indica los dispositivos de denominación en Chile actual son plurales múltiples dispersos en los diferentes subsistemas de la sociedad abarcando desde la moral la ciencia el derecho la entretención la religión el estado es un aparato específico de dominación cuya finalidad es proveer recursos políticos para esas operaciones la coerción el derecho la representación y sus rituales las ideologías el estado es entonces un aparato donde se combina en fuerza recursos simbólicos y recursos ideológicos y es también un lugar de creación de instituciones y un lugar de reflexibilidad estratégica respecto a la dominación un poquito más abajo de la página 362 dice este nuevo tipo de estado asume la tarea de procurar las instituciones políticas de coerción representación e integración adecuadas al funcionamiento de una economía en la cual la lógica de los capitalistas no se vean interferidas ni por el estado ni por las presiones laborales y que funcione como una economía abierta al flujo libre de mercancías y capitales de tal manera que en ella la acumulación se realiza en un mercado globalizado entonces ¿qué es lo que dice Thomas Moulin finalmente? que este estado lo que hace es que tiene unas prioridades y estas son que el sistema preserve el modelo económico eso es lo primero luego que la idea de modernidad para dar el peso a la siguiente etapa y no volver a la anterior es uno de los principios que se establecen dentro de lo publicitario de este gobierno bueno del gobierno del 1998 hasta 1998 que es el hecho de que se mantenga la idea de que esta sociedad de 1998 es moderna y se contraste con las sociedades del estado de bienestar de los años 50 del año 60 o del estado socialista de la época de Allende es decir que se busque la idea de que eso era antiguo no se puede aplicar y fracasó ahora estamos en lo moderno esto hay que seguirlo además de eso se utiliza se mantiene esta idea de que es bueno el proceso de flexibilización laboral y además de eso las posibilidades que se entrega el mundo moderno que es tan plasmada por ejemplo en las tarjetas de crédito en que tú te puedes comprar algo en cuotas y pagarlo además de eso hay un individualismo despolitizante y criminalizador de las masas que se manifiesten es decir además se impone la idea de que uno tiene que ser individualista que tú consigue las cosas por tu propio esfuerzo y además de eso que tú veas a las manifestaciones como una distorsión de la realidad una distorsión negativa algo negativo que tú criminalices las protestas dice Tomás Mulián que el éxito esto está en la página 364 dice el éxito del estado neoliberal instalado en Chile reside en esta doble capacidad de anulación del movimiento asalariado de reducción de la politicidad y de creación de un imaginario de un imaginario estado de modernidad triunfal que ha engolosinado las capas políticas dirigentes generando un consensualismo que atenúa las diferencias sobre el futuro por tanto sobre la dirección y el destino limitando las esferas de las discrepancias del pasado la gran paradoja de la actualidad es que la elite se divide sobre los temas que real o simbólicamente refieren al pasado pero se entiende sobre los que remiten a la trayectoria al futuro sus diferencias eran a los modos de ejecutar la modernidad pero en ningún caso al proyecto mismo el secreto de este Chile actual es que la superficie es calma porque era una de las principales operaciones estratégicas del estado neoliberal ha sido la de debilitar la política por lo tanto la apariencia de calma está construida sobre el debilitamiento intencionado de la democracia luego viene un segundo epílogo que se llama ¿por qué escribir este libro? conocimiento historiográfico y pasión historiográfica y aquí va explicando cuáles son los motivos que lo llevaron a escribir el libro y cómo fue complementando esto dice aquí que o sea en primer lugar dice que las razones para escribir el libro eran primero teóricas la historiografía ayuda a la producción de la historia de análisis de las mentalidades y era necesario escribir este libro para tener una buena historiografía del periodo o por lo menos para generar una buena historia y por otro lado habían razones históricas que era necesario para entender la crueldad y la barbarie enmascarada en modernidad así lo dice comprender no para perdonar sino para reconstruir los sentimientos evitando el historicismo justificado es decir evitando el historicismo justificado yo creo que hace referencia el hecho de que alguien diga no, es que había mucho desorden en la época de Allende por lo tanto era necesario un golpe militar eso está justificando algo entonces eso lleva a que Tomás Mulián se tome las últimas palabras indicando que Chile es un país proclive al misticismo del pasado o al olvido algunos requieren olvidar y justificación y blanquear a este compulsivo esfuerzo amnésico hay que oponer una pasión historiográfica dice Tomás Mulián este libro busca reconstruir la genealogía de la actualidad el conocimiento histórico pasa a ser un arma de cambio social eso lo dice en las páginas 372 y 373 eso nos lleva ya al final del libro y en este final del libro va abordando algunos autores que son piezas fundamentales para entender cómo es el estudio de la dominación del estado y finaliza con el índice y aquí tenemos el índice para la gente que quiera ver el índice y aquí tenemos el índice para la gente que quiera ver el índice bueno es así como terminamos este libro Chile actual anatomía de un mito de Tomás Mulián ha sido un libro denso partió muy denso pero luego se fue clarificando y luego de eso fluyendo aquí tenemos un autor que ha pasado mucho tiempo desde que ha escrito este libro y ha tenido una conferencia bastante entretenida sobre Chile actual 20 años después creo que se llama así es importante notarlo y es un libro que marca una época pero hay que dejarlo siempre entendiendo que la época en la que escribía esto Tomás Mulián era una época en la que estaba muy presente elementos súper fuertes de la constitución como los senadores vitalicios designados perdón el tutelaje de las fuerzas armadas entonces era una época en la que era cierto lo que estaba diciendo Tomás Mulián hoy en día tras la reforma de los gobiernos de Ricardo Lagos gobiernos de Bachelet etcétera han cambiado muchas estas formas y más en nuestro presente luego de las protestas del octubre del 2019 y ahora con el rechazo de la nueva constitución hecho en este año 2022 por lo tanto mucho agua ha transitado ya bajo el río y es importante entender esta obra como un producto histórico y como un elemento que puede ayudarnos a entender la realidad actual pero hay que tener consideración sobre muchas de las referencias que ocupa este autor hacia una actualidad que no se tiene en este momento es una actualidad de 1998 bueno eso ha sido todo espero que se encuentren bien y después sigamos con otra obra que se encuentren en esta 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 obra